Me arrepiento ir a ti, me arrepiento, sí me arrepiento, pero por usted. Ay, pobrecito. Sí, por usted, por usted me acosta con mi que anoche. ¿Qué clase de persona es Luciano Valenzuela? Yo soy Wilson Rojas. ¿Y tu cintura? ¿Y eso con quién, hija? Yo quería hacerle algunas preguntas como parte de la investigación que se sigue por la muerte de la señorita Karen Nichols. Ay, no eres. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Ana Andrade al escuchar lo que dice Rafael queda muy sorprendida. Por otro lado, el fiscal que está investigando la muerte de Karen logra hablar con Luciano. Y es así que el fiscal le dice a Luciano, yo soy Wilson Rojas. Quería hacerle algunas preguntas por la investigación que se sigue con la muerte de Karen Nichols. Luciano al escuchar lo que le dice el fiscal queda muy asustado. Por otro lado, Clemencia hablando con Benjamín, tratan de aclarar algunas cosas sobre Luciano Valenzuela. Es así que Clemencia le dice a Benjamín, Luciano no te fue a buscar a la hacienda. Benjamín le responde que no. Después Clemencia le dice, ella estaba ahí cuando tú llegaste y con Karen. Benjamín le responde que exacto. Después Clemencia le pregunta, ¿qué clase de persona es Luciano Valenzuela? Por otra parte, Milena va a la iglesia a confesarse, pero Jaime reemplaza al padre Torres. Es así que Milena le dice, padre últimamente he tenido pensamientos impuros. Después Jaime le pregunta, ¿y eso con quién hija? Bueno mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!